La libertad como hay agua, con la danza, el tropezón, espera la democracia, se prepara el centro de educación básica Ramón Rosa. Con ustedes la danza, el tropezón o machico. La libertad como hay agua, con la danza, el tropezón o machico. La libertad como hay agua, con la danza, el tropezón o machico. La libertad como hay agua, con la danza, el tropezón o machico. La libertad como hay agua, con la danza, el tropezón o machico. La libertad como hay agua, con la danza, el tropezón o machico. La libertad como hay agua, con la danza, el tropezón o machico. La libertad como hay agua, con la danza, el tropezón o machico.